Hola a todos, soy Sergio, hola hacen los foros. Y bueno, este es el videotutorial. Es un videotutorial para edición básica con Sony Vegas y sobre todo pensado para vídeos grabados con la GoPro HD. Lo había prometido en un foro de bicis, concretamente en Foro MTB, y bueno, pues aquí está. Ahora, básicamente vamos a aprender a configurar el proyecto, a renderizar, a hacer cortes, a hacer lo que es una edición básica, y bueno, cámaras lentas, cámaras rápidas, con diferentes métodos. Y aparte de eso, también tendríamos estabilizado, que el estabilizado, pues bueno, ya lo veréis. Empezaríamos importando el vídeo. Yo ya lo tenía preparado anteriormente, el vídeo en cuestión. Es un vídeo grabado con la GoPro a 720p, concretamente a 60 fotogramas por segundo en 720p. Y bueno, pues podríamos importar también música. Voy a elegir un tema. Un momento. Por ejemplo, este tema. Y bueno, pues básicamente vamos a importar el vídeo. Que con pasarlo a la línea de tiempo ya estaría. Vemos como aquí se ha generado ya el audio. Y aquí arriba está la pista de vídeo. Esta pista de audio yo no la voy a utilizar. Como no me interesa, pues la elimino con la tecla suprimir. Y bueno, pues hay trozos del vídeo que tampoco los quiero. ¿Y cómo se hacen los cortes en vegas para quitar trozos? Se hacen con la tecla S. Vamos a poner que yo, por ejemplo, este trozo no me interesa. Este primer trozo. Toco la tecla S. Habéis visto que ya se han hecho dos clips. Uno aquí, que puedo arrastrar o llevarlo más adelante o lo que sea. Y otro aquí atrás. Entonces, borro el de atrás. Incluso voy a dejarlo más corto porque me interesa que sea cortito. Bueno, vamos a ver qué trozo nos puede interesar. Voy tirando para adelante. Y más para adelante. Por ejemplo, a partir de esta recta empieza a ser. Empiezo a seleccionar. Damos la curva. Sigo seleccionando. Hasta aquí, por ejemplo. Ahora tengo ese trozo seleccionado. Si toco la tecla S, se harán dos cortes. Uno al principio y otro al final. Ahí está. He pulsado la tecla S y se han hecho los dos cortes. Ahora voy a eliminar la parte de adelante y la de atrás. Y este trozo de vídeo, que es el que nos queda, que es el que me interesaba a mí, pues lo traigo al principio. Como veis está muy pequeño y accionar en él, hacer cualquier cosa, pues está un poco difícil. Así que es mejor hacer zoom. Esto es con la rueda del ratón. Como veis ya se ha hecho más grande. Puedo trabajar mejor con él. Y con la tecla espaciadora voy a reproducirlo. Bueno, hay unas cuantas cosas más que ahora las iremos viendo. Lo primero de todo, configurar el proyecto. Es algo importante. La configuración del proyecto va a ser en base a qué tipo de vídeo hemos importado y a cómo queremos que sea el renderizado final. Yo por defecto, bueno, este es el botón donde se configura el proyecto. Este que estoy señalando. Vamos a darle donde pone propiedades. Y como veis yo por defecto lo tengo mal para este vídeo porque está configurado a 1080, que es lo que utilizo para la Canon 5D. Y bueno, pues para la GoPro con la grabación que he hecho a 720 no estaría bien. Vamos a cambiarlo a 720, que sería 1280 por 720. El resto de la configuración. Yo quiero que el vídeo final sea 24 fotogramas por segundo. Así que voy a cambiar el proyecto a 24. Y aquí vamos a cambiar a esta opción. En la calidad de renderización la mejor. Y en el método de eliminación de entrelazado lo podemos cambiar a ninguno. Porque realmente nuestro vídeo no es entrelazado. La GoPro graba en progresivo. Así que cambiamos a ninguno. Y aceptamos. Ya lo tendríamos a 720, 24 fotogramas por segundo el proyecto. Y sin que nos tenga que eliminar el entrelazado de ninguna forma porque no lo vaya. Así que acepto. Podemos ver aquí que no se ve nítido. No se ve nítido por un problema que tenemos en la configuración todavía. El vídeo tiene una configuración tocando botón derecho dentro, o sea, encima de la pista de vídeo. Aquí en modificadores. Aquí hay tres opciones en la parte de abajo que son remuestreo inteligente, forzar remuestreo y deshabilitar remuestreo. Esto está pensado, tanto el remuestreo inteligente como el forzar remuestreo, está pensado para cuando tenemos un vídeo con una cadencia de fotogramas baja, o sea, no lo sé, a 24 fotogramas por segundo, por ejemplo. Y queremos hacer cámaras lentas en él. Si nosotros estiramos mucho ese vídeo, pues se van a ver unos saltitos en la cámara lenta que no se va a notar fluidez. Estas opciones lo que hacen es interpolar los fotogramas, crear fotogramas interpolando el último que había y el siguiente, y crear fotogramas intermedios que no se ven del todo nítidos, pero hace que no pegue saltos y vaya más fluido. En nuestro caso, como está grabado a 60 fotogramas por segundo, no nos va a hacer falta ese remuestreo. Vamos a deshabilitar el remuestreo y vamos a ver como todo se pone nítido de repente. Ahí está. Como veis, ya se ve todo nítido y podemos seguir adelante. En el caso de que no grabéis a 60 fotogramas por segundo, pues a lo mejor os puede venir bien si queréis hacer cámaras lentas un poco extremas. Pero bueno, grabando a 60 no nos haría falta, a no ser, bueno, en Vegas no nos haría falta. Podemos seguir con algunos truquillos de edición para la gente que sea muy novata en el programa. Y bueno, pues ya os dije la tecla S que sirve para cortar. Después están las teclas de reproducción, los accesos rápidos. Si os dais cuenta, yo estoy en este punto, ahora, en la reproducción. Si le doy la tecla espaciadora, empieza el vídeo. Y si le vuelvo a dar la tecla espaciadora, para. Pero no para en el sitio por donde iba el vídeo, sino que vuelve al sitio donde empezó. Si os dais cuenta, hacia adelante, vuelvo a darle y volvemos al sitio donde había partida. Sin embargo, si empieza el vídeo dando la tecla espaciadora y paro con intro en vez de con la tecla espaciadora. Se queda en el sitio donde lo he parado. Esto es útil para hacer cortes, por ejemplo. Si paras con intro, pues bueno, en ese sitio justo donde has parado puedes hacer un corte después con la tecla S, por ejemplo. Y bueno, pues esta sería lo que son la edición básica en vegas cortes. Y bueno, pues lo que sería pasar para adelante o para atrás los trozos de vídeo. También le podemos añadir el audio. Simplemente es arrastrar la pista aquí. Ahí vemos con audio. Vamos a cambiar de pista. Voy a poner esta otra. Ya que me he confundido. Vamos a poner esta otra pista de audio. Comprobamos que esa no es. La quitamos del proyecto. Con suprimir. La quitamos. Con suprimir también. Y ponemos la otra. Muy bien. Ya tendríamos la pista que es la que quería. Muy bien. Ya está la pista de audio que quería. ¿Qué más? Seguimos con el vídeo. Con la rueda del ratón hacemos zoom, como os decía. Para que se vea más grande un trozo concreto. Y bueno, otra de las cosas que suele preguntar la gente, que es cómo hacer cámaras lentas o cámaras rápidas. En vegas hay dos métodos. Uno es estirar el vídeo, literalmente. Ahora vamos a ver cómo se estira. Y otro es mediante lo que ellos llaman herramientas de edición de envolventes. Que básicamente son fotogramas claves que podemos poner a lo largo de un clip. Para poner más rápido, más lento y poder cambiarlo a nuestro antojo. Es la mejor forma en vegas de hacerlo. Pero bueno, vamos a ver primero la más fácil. Que es estirando el vídeo. Voy a seleccionar el clip de vídeo. Voy a ir a un punto en el que quiera hacer un corte para que empiece la cámara lenta o rápida. Por ejemplo, esta, la curva. Justo antes de empezar la curva. Aquí. Voy a hacer un corte en el vídeo. Ahí está. Hemos cortado el vídeo. Y después, pues, un poco más adelante, donde acaba la curva. Aquí. Voy a hacerle otro corte al vídeo. ¿Para qué he hecho esto? Pues, para ese trozo de la curva, hacer una cámara lenta en él. Iría en velocidad normal hasta aquí. Cuando llegue aquí, vamos a hacer cámara lenta. Y cuando el coche salga de la curva, pues, volvemos a velocidad normal. Así, pues, bueno. Es una de las opciones que podríamos tener. ¿Qué hacemos? Para ello, vamos al final del clip que queremos estirar. Aquí, en este caso. Y cuando está así, sin tocar ningún botón, tocamos ahora la tecla control del teclado. Y vemos que cambia. Cuando está apretada, cambia. Y se ponen unas rayitas en forma de dientes de sierra. Bueno, pues, lo dejamos apretado y sin soltar. Tocamos con el clic izquierdo de ratón. Estiramos. Y vemos que esas líneas de dientes de sierra también aparecen en el clip de vídeo. Todo eso que estamos estirando es el tiempo que va a durar de más el vídeo en base a la cámara lenta. Si estiramos demasiado, pues, se pueden notar esos saltitos de los que hablábamos. Pero, bueno, estirando un trozo razonable. Esto probando, también lo podéis ver. Estirando un trozo razonable, pues, hará una cámara lenta. Luego, aquí quedaría un trozo en negro después de esa cámara lenta que hemos hecho. Así que volvemos a traer el clip para atrás y lo dejamos pegado para que no haya cortes entre un clip y otro. Y, bueno, pues, ahora si reproducimos el vídeo, lo que tendría que pasar es que aquí va a velocidad normal. Aquí, que hemos estirado, iría a cámara lenta y aquí volvería a velocidad normal al salir de la curva. Así que vamos allá. Ahí está la cámara lenta. Sale de la curva y otra velocidad normal. Bueno, parece que todo está bien. Vamos a hacer coincidir la música con la cámara lenta. Donde empieza la parte un poco más fuerte de la canción. O sea, vamos a hacer coincidir. Más o menos. El corte debería estar por aquí. Vamos a verlo. No, espera un poco más. Ahí empieza la cámara lenta. Así que, bueno. Ahora utilizamos estirar que recupera el trozo que hemos perdido al cortar. Y volvemos al principio. Volvemos a reproducir. Ahí va, esa velocidad normal. Y cuando entra la música fuerte, cámara lenta. Y otra vez. Ahí estaría. Muy bien. Pues este era el defecto que queríamos. De la forma más fácil posible. Bueno. Después tenemos otra posibilidad. De la que no hemos hablado. Que es la cámara rápida. Bueno. Vamos a verlo. Vamos a separar este trozo. Para que esté todo bien dividido. Y de la misma forma nos ponemos en el final del clip. Tocamos control. Para que se pongan los dientecitos de sierra. Y en vez de estirarlo. Lo vamos a encoger. Para que dure menos. Y sea cámara rápida. Muy bien. Por ejemplo. Así. Esto sería una cámara bastante rápida. Va a ir a toda pastilla. Lo dejamos por donde empieza la parte fuerte. Que se nota en la onda del audio. Donde empieza. Volvemos a traer la cámara lenta para aquí. Con este trozo vamos a hacer lo mismo. Vamos a encogerlo. Para que vaya mucho más rápido. Y bueno. Este trozo de audio. Ahora que nos sobra. Pues lo voy a cortar con la S. Y me lo voy a cargar con suprimir. Y nada. Empezamos desde aquí. Vemos que va muy rápido. Cámara lenta. Y cambio otra vez a cámara rápida. Muy bien. Bueno. Pues ahí tenemos de forma fácil. Un trozo. Cámara rápida. Otro lenta. Otro rápido. Como veis. No es muy difícil de controlar. Y bueno. Pues. Vamos a ver ahora. El otro método. El otro método que tenemos para. Para hacer cámaras lentas. Y cámaras rápidas en Vegas. Que sería el mejor método. Este. Pues. No te permite demasiado control. Vamos a dar unos cuentos. Control Z. Y ya. Y ya. Y ya. Vamos a dar. Y ya. de envolventes y damos botón derecho encima del vídeo, insertar o eliminar envolvente de sensibilidad, ya que no tenemos ninguna otra opción, pero bueno, sensibilidad. Se nos crea esta línea verde en medio del vídeo, en medio de la pista, que significa, al estar justo en el punto central, significa que va al 100% de velocidad, no va ni más rápido de lo normal, ni más despacio de lo normal. ¿Qué pasaría si esta línea la bajáramos? Como veis sale un porcentaje, ahora está en el 45%, 31%, esa es la velocidad. Podríamos hacer la velocidad global del vídeo más rápida, más lenta. Podríamos hacerlo entero el vídeo o sin hacer ningún corte, como en el otro método que teníamos que empezar a hacer cortes para que fuera más rápido o más despacio, sin hacer ningún corte, ir añadiendo unos puntos que nos van a decir dónde empieza a haber un cambio de velocidad. Siempre aparece un punto inicial que está aquí escondido al principio, que está en la velocidad normal, que sería 100%. Podemos subirlo, bajarlo, dejarlo al 100%. O no, vamos a hacer el efecto de antes de rápido, despacio, rápido. Bueno, pues va a empezar, por ejemplo, en el 300%, que es el máximo que da Vegas. Ya está, 300%. Aquí el vídeo va todo lo rápido que puede ir. Luego, yendo así de rápido, vamos a avanzar en el vídeo hasta donde queríamos la cámara lenta, que es aquí en la curva. Y tenemos dos opciones. Podemos añadir un punto dándole botón derecho a añadir punto o podemos dar doble clic en el punto. Eso significa que desde aquí, desde este punto, hasta este punto va al 300% de velocidad. Luego añadimos. Vamos unos fotogramas más adelante, podemos hacer zoom para trabajar mejor. Vamos unos fotogramas más adelante con las teclas de las flechas. Por ejemplo, hasta aquí. Bueno, no. Vamos a añadir el punto un poquito más atrás de la curva, porque ya que lo tenemos justo en la curva, un poco más atrás. Aquí, del otro método. Añadir punto. Y ahora cogemos el segundo punto y le damos la velocidad que queremos, que es mucho más lenta. La podríamos poner al 100%, pero no. Lo que queremos es un efecto de cámara lenta. Así que en vez de bajar la mano, que se puede bajar o subir la mano, vamos a hacerlo poniéndolo en valor. Aquí en establecer en botón derecho, establecer en. Y le vamos a dar el 30%, que para 60 fotogramas por segundo está bien. Es una cámara lenta bastante lenta y no llega a haber tirones. Así que bueno, puede ser un... pues algo para que os orientéis también. Así que hasta aquí el vídeo va rápido. Aquí empieza a ir lento en la curva. Salimos de la curva aquí, que indicamos que aquí iría al 30%. Avanzamos un par de fotogramas más o tres y lo volvemos a cambiar al 300%, añadiendo un punto y 300%. Y si os dais cuenta, pues todo este trozo es al 300, bajamos todo este trozo es al 30, volvemos a subir todo el trozo que queda a 300. Así que debería ser rápido, curva lenta y rápido. Hasta el final. Bien. Bueno, pues vamos a volver a poner la música normal, volvemos a la herramienta normal de edición. Ya no estamos en nada de envolventes así. Y bueno, pues ajustamos un poco para que el audio nos coincida con la cámara lenta. Quitamos el cacho con suprimir. He cortado con la S igual que antes. Y bueno, me sobra mucho audio porque donde empieza la parte fuerte es aquí, como se ve bien en la onda. Y donde hemos hecho la cámara lenta es aquí. Así que voy a ampliar un poco. Voy a cortar más o menos aquí. Voy a cargarme la parte primera. Todavía me sobra un trozo. Voy a quitárselo a mano, simplemente empujando desde la parte del principio. Y más o menos por aquí podría estar. Así. A ver si coincide bien. Ahí está. Bueno, podría estar. Os podéis hacer a la idea. Podéis darle tantas cámaras lentas como queráis sin hacer ni un solo corte en el vídeo. Simplemente ponéis más fotogramas clave, que son estos cuadraditos, en los que decís, pues a partir de aquí más lento. Pues pones uno más lento. O incluso si bajáramos más del 0%, se pondría en menos lo que fuera, menos 10%, menos 3%. Y eso sería marcha atrás el vídeo. Podrías ir hacia delante, hacia atrás, como tú quisieras. Bueno, esto sería la forma básica de lograr los cambios de velocidad. Vamos a mostrarlo otra vez. Voy a cortar el vídeo. Vamos a llegar hasta aquí. Vale. Otro corte ahí, al vídeo. Terminamos todo eso. Le hacemos el corte también al audio. También quitamos el final. Y ya nos queda solo esto. que sería, pues, nuestro resultado final de la chapucilla que acabamos de hacer. A toda pastilla el vídeo. Cámara lenta. Y otra vez a toda velocidad. Bueno. Pues solo me quedaría por deciros, también para mucha gente que lo pregunta, cómo estabilizar el vídeo. Bueno, yo no voy a entrar en detalles. Simplemente os voy a decir dónde está la opción. Que sería, eligiendo la pista de vídeo. Aquí, simplemente tocando. Botón derecho. Estabilizar medio. Nos dice que si queremos hacer un subclip para estabilizarlo o estabilizar el vídeo entero. Bueno, en principio yo le digo que no. Y aquí tenéis varios presets que están bien. Hay uno, sobre todo, que suele funcionar bastante bien, que es este. Cámara en mano, muy suave. O cámara en mano de escena de acción rápida. Este de escena de acción rápida es para cuando tengáis el vídeo con muchos, muchos saltos. Y el otro, pues, es para cuando no tenga tantos saltos. En este caso no tiene muchos. Yo lo dejaría así. Y le daría a aplicar y tardaría un ratito en estabilizarlo. Y después se vería, pues, mucho más suave. No lo voy a hacer porque este vídeo no lo necesita. Y, bueno, si lo necesita, lo necesita muy poco. Así que, bueno, en principio yo no le voy a dar a aplicar. Pero si le queréis aplicar, estaría un rato calculando y después ya estaría el vídeo estabilizado. Y, bueno, solo nos quedaría, pues, que sepáis cómo se renderiza. O sea, sacar el resultado final cuando ya tienes todo hecho, añadida la música, lo que sea. Daríamos archivo, renderizar como. Y, bueno, yo voy a sobreescribir una prueba que hice anteriormente, que es esta. Pues, simplemente elegiríamos el nombre del archivo, que yo lo he llamado prueba de edición. Aquí en tipo, pues, vamos a elegir Sony AVC siempre. Esto es porque la mayoría de nuestros vídeos van para YouTube o para Vimeo. Y, bueno, pues, ese es el formato que utilizan. Así que vamos a elegir ese codec concretamente. Además, pues, la calidad para el peso que deja final está bastante bien. Y, bueno, pues, vamos a hacer algo coherente con nuestro proyecto en cuanto a elegir el tamaño final y los fotogramas por segundo finales. Nosotros habíamos hecho un vídeo, un proyecto más bien, de 720 a 24 fotogramas por segundo. Vamos a elegir la plantilla más parecida, que es esta, que es 720 a 25 fotogramas por segundo, y la vamos a personalizar. Ahora, en la personalización, pues, el formato está correcto, el tamaño está correcto, el perfil y la codificación están correctos. Y solo tendríamos que cambiar aquí dos cosas. Uno, la velocidad de fotogramas por segundo, que vamos a poner 24, que es como lo queríamos dejar finalmente. Y lo otro que vamos a cambiar va a ser el bitrate, que está aquí, que lo vamos a dejar en 15.000, por ejemplo, 16.000. Yo solo dejar 15, 16.000, que es una buena calidad para YouTube o para Vimeo. Os va a quedar a muy buena calidad. El audio lo dejamos tal cual, todo igual, todo igual. Solo tendríamos que darle ya a aceptar y darle a guardar. Al darle a guardar, a mí me va a decir que si quiero sobreescribir, como veis, porque ya tenía un archivo anterior, pero bueno, sí, le voy a dar a sobreescribir, que no me importa, y empieza a renderizar. En AVC, por lo menos con mi ordenador, suele ir bastante rápido, así que, bueno, no tendremos que esperar mucho para ver el resultado final. No sé si vosotros podréis escuchar el audio del vídeo, como lo tengo configurado, pero bueno, yo lo voy a reproducir en cuanto termine. Y bueno, pues esto sería todo por el primer videotutorial. final. No creo que me deje ninguna duda de las básicas en el tintero y, bueno, vamos a reproducirlo para el resultado final. Vamos a abrir a QuickTime. Aquí está. Y vamos allá. A cámara rápida. Cámara lenta en la curva. Y otra vez cámara rápida. Hemos visto el resultado. Habíamos empezado en cámara rápida, luego cámara lenta, luego cámara rápida. Pongo una última vez. Bien. Este es el resultado final. Como veis, en la curva, en la cámara lenta, os podéis dar cuenta de que se iba un poco hacia los lados. Es culpa del soporte que le he puesto en el coche, que no vale para mucho. Lo compré en una tienda china y, bueno, pues hace que vaya un poco... que tenga un poco de temblequeo. Y bueno, pues esto sería todo por este videotutorial. Y cualquier duda sobre las cosas que he explicado en el videotutorial me la podéis preguntar en el foro. Y un saludo a todos y os veo en el próximo.